La doctora Dalia Xochitl Sandoval, conocida por todos como la doctora Xochitl, quien ha impulsado la investigación en esta gestión y ha iniciado varios proyectos que sientan bases para poder generar una estructura sólida para que avancemos en el conocimiento de los problemas de salud de nuestra población y tengamos una conversión de investigaciones más allá de la publicación a convertirse en políticas públicas. Ella es la directora del Instituto Nacional de Salud desde el 2019 a la fecha, ginecóloga y obstetra de base del Hospital Nacional de Maternidad, doctor Raúl Arguello Escolán, de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Máster en Cuidados Críticos de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente de Martir, España. Máster en Metodología de la Investigación Científica, Universidad Evangélica y Hipogrado Internacional en Gestión Científica. Cirujana laparoscópica e histeroscópica avanzada de la Universidad Salvadoreña, Alberto Máferrer. Diplomada en Ética de la Investigación en Seres Humanos del UNESCO 2010, Bioética Clínica y Social por UNESCO. Miembro del Comité Asesor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Curso superior de uso de evidencias en los sistemas de salud por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene muchos más méritos la doctora Xochitl, que han permitido que ella esté en este momento, en este lugar y esté impulsando este momento histórico de la investigación. Y queremos que todos, todos los profesionales de salud sean parte de este proceso. Y ese es el ejemplo de este tercer día donde tenemos muchas investigadoras que nos alegra verles y que tenemos casa llena también, tanto a nivel presencial como virtual. La conferencia magistral que nos brindará la doctora es el papel de la inteligencia artificial en la medicina del presente y futuro. Así que, doctora Xochitl Sandoval, bienvenida y es suyo. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en investigación, pero también en cómo la tecnología y la inteligencia artificial ha impactado la medicina. La inteligencia artificial en realidad es una tecnología, una tecnología que permite desarrollar procesos cognitivos humanos mediante el recurso de algoritmos, ¿verdad?, en los sistemas informáticos. Esto significa que puede llegarse desde un diagnóstico a una secuenciación y determinación de un factor de riesgo a predecir el comportamiento de una pandemia hasta cualquier cuestión que tenga que ver con mejora de la calidad en la atención de los servicios de salud. Por lo mismo, la actual revolución de la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, enorme de beneficiar la investigación científica y por ende todos los servicios de salud. Pero la IA, como le vamos a llamar de la estadio en adelante, se está utilizando ampliamente ya desde más o menos 2015 en un despegue un poquito más evidente. Entonces, vemos cómo esta puede ayudar a situaciones como reducir los errores médicos y mejorar la precisión del diagnóstico mediante integración, análisis e interpretación de la información. Esto cobra importancia superior cuando, por ejemplo, se tiene que analizar gran cantidad de series de imágenes para hacer un diagnóstico. Cuando, por ejemplo, se tiene que analizar cantidades de datos muy grandes relacionados con, por ejemplo, el hallazgo de una mutación en un proceso de secuenciación e identificación de alguna mutación. Ese es en uno de los casos que podríamos hablar. Pero más adelante podemos decir también que en el campo de la genómica, la inteligencia artificial contribuye al análisis de los genomas, de los genomas completos en una velocidad mucho mayor que lo que hasta ahora hemos visto al descubrimiento de nuevos genes y avances de la medicina personalizada, que es un tema también impostergable. Si queremos dar calidad de atención, tratamientos efectivos, la individualización de cada caso se hace una realidad con estas habilidades tecnológicas. Siempre hemos dicho que en la medicina no existen enfermedades, existen enfermos. Y la ciencia nos está corroborando y dando la razón ahora que la personalización es, de hecho, uno de los aspectos fundamentales para dar en el meollo del asunto para el tratamiento exitoso o un diagnóstico. Pero viene la controversia del crecimiento exponencial que siempre tiene la ciencia y la tecnología en relación al uso ético y a los riesgos potenciales que también debemos contemplar. Esto, desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia artificial, tiene que ser visto con ojo crítico. Debe tener un control no solamente de los eticistas, de los bioeticistas, sino también de la sociedad misma. Puesto que el procesamiento de datos, sea este masivo o personalizado, incurre en la intrusión de la vida privada de las personas, no los sujetos de investigación, como lo decíamos antes. Entonces, es necesario estandarizar tanto la investigación en el campo de la IA en medicina para mejorar la calidad de la evidencia y comprender tanto las ventajas con ese punto de equilibrio con los riesgos, acelerando la implementación en la práctica actual. Porque es importante que le hablemos al personal que usa la tecnología cotidianamente en los hospitales, a la enfermera que corre a conectar un ventilador, a conectar un monitor de signos vitales, a utilizar bombas de infusión cada vez más sofisticadas, etc. Porque todo lo que viene para el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ver con cosas de las que todos los seres humanos somos susceptibles. Reducir errores médicos, integrando y analizando, interpretando información, ayudar a identificar patrones de anomalías de datos de los pacientes que permitan detección temprana de posibles errores o complicaciones. Esto sería, sin duda, una gran ventaja para todos, bien utilizada. Puede dar también apoyo a las decisiones de los profesionales de la salud, ofreciendo recomendaciones basadas en pautas, basadas en prácticas, pero más basadas en la evidencia científica, que es el lenguaje que debemos utilizar todos los profesionales que nos dedicamos al servicio de las personas. Desde la salud, facilitar la gestión de medicamentos, garantizando dosificaciones precisas y reduciendo el riesgo de errores de medicación, se puede llegar casi al punto de la perfección con la inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes no tienen jornadas agotadoras solo con el cumplimiento de indicaciones médicas? A más sofisticada el área en donde trabajen, más trabajo, más delicado, por mayor tiempo para pacientes de alta complejidad. Y ustedes saben que un error se convierte en una repercusión muy grave para un ser humano. La inteligencia artificial también automatiza tareas rutinarias, como la entrada de datos, la documentación, que nos hace perder el tiempo a muchos de nosotros. Y es una queja cuando uno es clínico, dice, bueno, pierdo el tiempo haciendo notas, pierdo el tiempo introduciendo datos. Y ustedes que hacen notas a veces mucho más detalladas que las nuestras, pierden el tiempo haciendo eso en vez de atender a los pacientes. Esto nos permitiría con detalles muy grandes sistematizar esto. La medicina entonces está cambiando de un enfoque preventivo que se centra en mantener la salud de las personas y prevenir las enfermedades. Y esta es la medicina a las cuatro P. La medicina preventiva, participativa, predictiva y personalizada. La IA, que ha venido para quedarse y para desarrollarse, incluso peligrosamente, dicen algunos muy críticos, va a ser la base para que la medicina de las cuatro P pueda ser desarrollada adecuadamente. Y va a desempeñar un papel fundamental para procesar datos como el ADN, los historiales médicos electrónicos y las variables ambientales para contribuir al desarrollo de una propuesta de atención en el ámbito de la salud. Hay algunos aspectos clave que hay que tocar aquí, que son fundamentales para el desarrollo de la tecnología en inteligencia artificial. La existencia de algoritmos de autoaprendizaje y autopodificación. Esto significa que nos vamos a volver cada vez con técnicas más andragógicas, con un cerebro con mayor plasticidad. El tener desarrollo también de algoritmos de redes neuronales recurrentes y el aprendizaje por refuerzo de los modelos previamente entrenados. Es decir, se combina la inteligencia artificial con la simulación. Por eso es tan importante lo que se está desarrollando hoy mismo, que es un entrenamiento en ventilación mecánica para personal de enfermería. Dentro de muy poco, las redes neuronales y el conocimiento profundo del que más adelante vamos a hablar, nos van a decir cómo facilitar esto. Y los algoritmos típicos del aprendizaje profundo, como bien he dicho. Puede ayudar tanto a los médicos como a las enfermeras en el diagnóstico, la predicción de enfermedades y la personalización de tratamientos. Volvemos otra vez a la medicina de precisión y a los conocimientos que puedan ayudar tanto a investigadores como a profesionales asistenciales a comprender y abordar futuras investigaciones. Es decir, nos va a facilitar el planteamiento de las preguntas PICO, las nuevas preguntas de investigación hechas de forma adecuada. Estas tecnologías de inteligencia artificial, en particular, quiero tocar el punto del aprendizaje profundo y las redes neuronales pueden revolucionar, por ejemplo, la investigación farmacéutica y de atención médica, mejorando diagnósticos, tratamientos personalizados, descubrimientos de fármacos y previsión de epidemias. De igual forma, el aprendizaje profundo y las redes neuronales son tecnologías de la IA más utilizadas a las que se incorporan, por ejemplo, modelos bayesianos para el desarrollo de métodos tanto paramétricos como no paramétricos aplicados directamente a la clínica. Bienvenido, bienvenido, estimado profesor y querida embajadora. Continuando con esto, se han aplicado la técnica del aprendizaje profundo en puntos críticos, como ha sido la pandemia de la COVID-19, también en gripes estacionales, en zika, en ébola y en tuberculosis. Pero hoy por hoy, la comunidad científica todavía no ha sido testigo de un desarrollo exponencial como quisiéramos que fuera, para brindar un mejor servicio, como quisiéramos que fuera. La inteligencia artificial ciertamente puede mejorar software de atención sanitaria, ciertamente puede mejorar la eficiencia en el apoyo a la salud mental, por ejemplo. Y este es un tema delicado en nuestro país. Ustedes saben la encuesta que hemos desarrollado y los estudios secundarios que están desarrollando los investigadores de este instituto. Por ejemplo, esperamos que la inteligencia artificial pueda incorporar algo de beneficio a ello. La inteligencia artificial como tal es un subcampo, digamos, de la informática, que lo que hace es utilizar el desarrollo de máquinas inteligentes para hacer tareas similares a las que realizamos los seres humanos. Pero el objetivo que ha habido de generaciones anteriores, de demostrar un comportamiento genérico muy similar al de nosotros los humanos, todavía no está cubierto. Nuestra expectativa todavía no está cubierta. Y esto puede ser tan, pero tan peligroso como el boom que ha tenido en la ciencia otros temas, no necesariamente relacionados con la inteligencia artificial. Quiero tocar el tema de la pandemia de COVID que ha planteado una barrera importante para mantener una estrategia sostenible de pacientes que requieren apoyo, por ejemplo, en salud mental, con enfermedades mentales graves y de médicos que han tenido que cambiar los modos de prestación de servicios abruptamente por una pandemia en donde se introduce esta tecnología. Las nuevas tecnologías que utilizan la epigenética para predecir marcadores clínicos prenatales, por ejemplo, ya están contemplando la utilización de la inteligencia artificial, pero todavía estamos como en pañales en esto. Hay mucha tela que cortar y aquí tenemos personas que trabajan con eso, que podrían hacer comentarios sobre el tema. La mujer durante el embarazo, como muy bien lo sabemos, los que nos dedicamos a atenderlas, sufre una serie de cambios que si bien es cierto son adaptaciones fisiológicas para tener un halo injerto que se desarrolla progresivamente desde el punto de vista inmunológico. Ha desarrollado siempre detrás un concepto de una predisposición de riesgo a patologías y particularmente en nuestro país, en donde todavía el problema de la enfermedad cardiovascular, metabólica, como lo veíamos ayer, es de gran preocupación, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la intolerancia, los carbohidratos, decimos algunos cuando no queremos aceptar que somos diabéticos, predisponen al desarrollo de diabetes, de obesidad, pero detrás de las complicaciones que son primeras causas de muerte materna, como la preeclampsia, como el riesgo tres o cuatro veces más de desarrollar una hemorragia en el transparto, tanto si éste sea por cesárea, como un parto vaginal. Entonces, el rol de estas líneas de investigación basadas en epigenomas de cada individuo en su interacción con el ambiente, en el futuro tendrá que tener perfeccionamientos y evolucionar para beneficiar a las personas. Hablar de inteligencia artificial en los quirófanos, a mí me gustaría decir que esto es ya una realidad completa, pero se está todavía en una etapa inicial de mejorar, porque promete mejorar en realidad la precisión quirúrgica con la medicina robótica, por ejemplo, reducir la mano de obra y apoyar la toma de decisiones y aumentar la seguridad de los pacientes, pero se necesitan condiciones regulatorias para eso, muy importantes, organización y clínica mediante algoritmos muy bien claros e implementados de forma exitosa. Todas estas aplicaciones que aparecen en las noticias como muy esperanzadoras de la inteligencia artificial descritas actualmente en un quirófano, aún son limitadas, como decía, pueden en un futuro mejorar todo esto de lo que hemos hablado y reducir la mano de obra, pero ojo, la mano de obra del cerebro humano entrenado mediante una curva de aprendizaje como la que sufrimos los médicos, las enfermeras, los diferentes tecnólogos, es una cosa que todavía falta, que es útil, que la cirugía robótica ya existe y que se puede operar, digamos, de una ciudad a otra, de un continente a otro, algún paciente, hoy por hoy es una realidad ya, pero todavía perfectible. Es imprescindible contar con condiciones regulatorias, organizativas y clínicas claras, vuelvo a decirlo, porque las IA en el quirófano deberían de centrarse en la validación clínica de las aplicaciones de la inteligencia artificial, pero más en las consideraciones éticas y legales, en una evaluación de la trayectoria de la implementación en beneficio de las personas. Es imprescindible, entonces, con contar con todo esto y no deslumbrarnos por las noticias. Quiero hablar un poco de la inteligencia artificial expandible que puede mejorar el rendimiento de modelos para infundir confianza y ayudar a los usuarios en la toma de decisiones promoviendo la adopción de la inteligencia en biomedicina y en la atención sanitaria. Esto a ustedes les parecerá, y porque está hablando en El Salvador de inteligencia expandible, con inteligencia artificial, porque es un desafío al que se enfrentó la COVID-19 y que tuvo ciertos beneficios, como el diagnóstico y la estadificación, tal vez no tan precisa como la quisiéramos, y porque a pesar que ya hay un desarrollo, todavía es bajo y falta transparencia de los modelos. Falta transparencia, lo que limita significativamente la confianza en la adopción de la inteligencia artificial como tal. Y no lo digo yo, ahí están las referencias de gente que tiene conocimiento en esto, mucho mayor que lo hablan. Hay modelos de inteligencia expandible con repercusiones importantes de beneficio en métodos, evaluaciones, diagnósticas como este ejemplo y otros. En contextos totalmente diferentes para el manejo de metadatos. El punto aquí es que ¿qué hace que la inteligencia artificial sea excepcional en la evaluación de las tecnologías sanitarias? Simplemente en que éstas plantean desafíos para la humanidad en los procesos tradicionales a los que hemos estado acostumbrados en la previsión de tecnologías sanitarias, debido a características de su impacto sistémico, a las expectativas, a los desafíos éticos, sociales y a las repercusiones legales que éstas puedan tener. Primero, la pregunta que le vuelvo a hacer es ¿qué hace que esta inteligencia artificial sea excepcional en la evaluación de tecnologías sanitarias? Cinco cosas resumidas, rasgos distintivos de la misma, impactos sistémicos en la atención sanitaria del sector salud, expectativas hacia una IA cada vez más beneficiosa para la salud. Pero vuelvo e insisto, con mirada crítica, los desafíos éticos, sociales y legales que surgen del despliegue acelerado de la inteligencia artificial, en donde como siempre el crecimiento es mayor, desde el punto de vista científico, al desarrollo bioético o ético que una tecnología aplicada pueda tener. Estas nuevas limitaciones de la inteligencia plantean cuáles serán las repercusiones para el uso de la tecnología sanitaria incorporada como una tecnología expandible. Se perciben excepcionales debido a todas estas características, pero yo les invito siempre a tener pensamiento crítico y analizar los posibles impactos buenos, pero también los negativos sobre la sociedad. Y dado que la implementación de esta tiene implicaciones no únicamente clínicas, sino que económicas y sociales, el sistema de atención médica de los países debe sufrir una evaluación y una transformación antes de introducir la tecnología como tal. La IA tiene potenciales de mejorar la seguridad de los pacientes para corregir los errores humanos y reducir los eventos adversos y mejorar la detección temprana, particularmente en áreas donde actualmente todavía somos ineficaces. Pero puede ser valiosa utilizándose en buenas manos para reducir las infecciones asociadas a la atención médica, los eventos adversos, el tromboembolismo, las complicaciones quirúrgicas, etc. Existen importantes oportunidades en el análisis de grandes cantidades de imágenes para reducir la precisión diagnóstica de un tema determinado en imágenes neurodiagnósticas o de cualquier área de la medicina. No obstante, todavía tenemos esta imagen como muy lejana, pero ya llegó. Lo que no debemos de olvidar es que detrás de una máquina inteligente hay un ser humano manejándola. Y que toda la inteligencia artificial es un invento de quién? Del hombre, del ser humano. En este mismo contexto, pues, se puede proporcionar tanto para la toma de decisiones como para la explicación de modelos esta IA que está mostrando ser cada vez más prometedora. La IA ha intervenido entonces ya en el diagnóstico, en el tratamiento de la COVID-19, pero es necesario abordarla críticamente desde esos desafíos que ofreció la IA para el análisis de la pandemia y de los modelos de despliegue de la misma y de las perspectivas que debemos tener para la implementación óptima durante una pandemia. Porque seguramente van a haber otras pandemias por coronavirus, probablemente otras y por otros microorganismos que podemos imaginar que serán igualmente graves para la humanidad. Se ha utilizado para ayudar en diversos aspectos de la crisis de la COVID-19, pero el desafío es que todavía ha tenido una utilidad limitada. Todavía ha tenido una actividad limitada. Las redes neuronales convolucionales son modelos de aprendizaje profundo, más utilizadas en medicina ahora, siendo el área más desarrollada la oncología, principalmente para el análisis de imágenes. Y esto es importante en el contexto que la oncología cobra cada vez más vidas humanas, especialmente en países en donde la detección temprana todavía es un sueño, como lo es el caso del Salvador. Las aplicaciones en la práctica clínica en realidad se encuentran en etapa inicial. Se necesita más y más investigación para evaluar tanto beneficios como desafíos, diría yo. Y todas estas aplicaciones que están creciendo a un ritmo sin precedentes en la atención médica, aún son pocas para el beneficio que quisiéramos todos en la práctica clínica. Quiero acabar mi conferencia y cerrar esta plática con ustedes con esta imagen que hoy por hoy marca un punto de inflexión de una inteligencia artificial más limitada que la de la inteligencia humana. Este es el estado del arte actualmente. Se prevé, los científicos prevén para el 2040 una inteligencia similar a la inteligencia humana, pero en tan poco tiempo como en 2060 una inteligencia, una superinteligencia artificial superior a la humana. Parece ciencia ficción, pero puede llegar. Y para ese momento tenemos que estar preparados a que el crecimiento y el desarrollo de este recurso tecnológico que debe de estar éticamente al servicio de la humanidad tenga un crecimiento igualmente regulatorio y bioético para el beneficio de las personas. Si no, maravillosa la tecnología, pero no nos sirve para el beneficio de la gente. Si hay preguntas para hacerle a la doctora Xochitl o comentarios, pueden alzar su mano. Tenemos dos micrófonos por ahí para que puedan hacérselo llegar. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Quería consultar en su opinión, ¿cuáles serían los principales retos en el sistema de salud de El Salvador para la implementación de sistemas de inteligencia artificial? Muy buena pregunta, doctora Xochitl. Una de las primeras limitantes para desarrollar inteligencia artificial y manejo de grandes cantidades de datos es que tenemos que tener digitalización de los servicios de salud. integrar la data que se genera del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional Integrado de Salud a digital. La digitalización del expediente clínico y de todas las actividades que hacemos va a enriquecer las fuentes de datos para los que hacemos investigación. Y eso va a tener repercusiones no solo en la investigación, sino en la generación de los servicios de salud de calidad, porque la forma de analizar el impacto que tiene una medida va a ser más sistematizada, más rápida, con menos esfuerzo que hacerlo desde un papel. Ya no es un comportamiento éticamente aceptable desperdiciar tanto papel si tenemos tantas máquinas en las que podemos incorporar información que puede emigrar a donde queramos para que el que toma decisiones pueda desarrollarla. Esto mismo es necesario y completamente indispensable para el desarrollo de cualquier forma de inteligencia artificial. Sabemos que hay hospitales que tienen ya robots que llevan medicamentos a los pacientes aquí en El Salvador, pero eso está bien bonito. Yo preferiría que hiciéramos un planteamiento más crítico de qué podría beneficiarse El Salvador de lo que hay ahora de inteligencia artificial. Le aseguro que usted como investigador se sentiría maravillado si pudiera utilizar buscadores con asistencia a la inteligencia artificial y por supuesto con conocimiento. No estoy hablando de usar chat GPT o no sé, verdad, el rincondelvago.com, no sé, algo así. Si los hay, yo utilizo inteligencia artificial para preparar mis presentaciones y un montón de cosas, pero con conocimiento, con principios, con ética, citando adecuadamente a las personas que dicen las cosas y haciendo comentarios críticos siempre. Porque ser crítico no es ser irreverente, es ser humano. Buenos días, doctora. Buenos días, bienvenido. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Una excelente pregunta porque desde la ética, desde la bioética, ese es uno de los problemas. Hasta ahora, parte de la humanización del cuidado de las personas es el contacto, la mirada. El paciente siempre espera que usted haga contacto visual con él, converse con él, sepa que es don Juan o doña Teresa. Como dijo alguien por allí, que es el amor de alguien, el esposo de alguien, el hijo de alguien. ¿Qué pasará con una máquina que le diga buenos días, tómese esta pastilla? Interesante. Interesante pregunta porque eso podría tener cierta interferencia con este contacto que los humanos necesitamos para no sentir soledad, por ejemplo. ¿Qué impacto va a tener en la salud mental? Por eso decía que esto planteaba desafíos muy grandes. Tendríamos que hacer estudios de impacto en la salud mental, en la calidad de la asistencia, para poder hablar claro sobre esto. Es inimaginable la cantidad de beneficios, pero también de problemas que podemos tener. No puedo responder más porque aquí no hay un desarrollo tecnológico en esto. Y no es suficiente la cantidad de información que hay sobre estudios de impacto, por el momento, en la forma que yo busqué, que hice búsquedas avanzadas de información. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor. Un gusto. Primero, quiero agradecer y reconocer la importancia del tema, y por supuesto, dado por usted, de una forma disruptiva siempre. Porque es un tema en boga de gran interés y que, como dice uno de los principales historiadores e investigadores actuales, que es Yuval Noah Harari, la inteligencia artificial es capaz ya de transformar nuestra sociedad. Pero nosotros, como seres humanos creadores de esa inteligencia artificial, tenemos la responsabilidad de analizar las ventajas y posibles desventajas que esta tiene. Porque el hecho de cambiar, como acabo de decir un momento, es ya una realidad. Cambiar una sociedad en forma completa. Pero de nosotros depende que la inteligencia artificial traiga más beneficios que desventajas, sobre todo hacia un sistema de salud, como usted lo acaba de plantear. Sí, doctor, definitivamente ese es un comentario muy acertado de su parte. Solo quiero recordarles que este fin de semana hubo un terremoto bien grande en los Estados Unidos. Despidieron a alguien muy experto en este tema. Y esta persona ya estaba creando modelos bastante peligrositos, bastante peligrosos para los derechos fundamentales de las personas. La autonomía, por ejemplo. El respeto a la voluntad. Pero fue inmediatamente contratado del otro lado. Entonces, por eso decía que el crecimiento tiene que ser en el desarrollo tecnológico-científico, pero también el ético. Porque, ¿qué hacemos nosotros los humanos con una cosa que se nos vaya de las manos? Yo no creo que una máquina pueda ser más inteligente que un ser humano, porque nosotros la creamos. Pero se nos puede ir de las manos en el momento en que las redes neuronales tomen posesión completa de estas cuestiones. Ahí sí, estamos fritos, como decimos en Buen Salvadoreño. Adelante, profesor Parí, por favor, micrófono. Muy interesante. Es decir, como el colega ha dicho, este es un tema muy actual de temas y problemas. Y no hay ninguna discusión sobre todas las posibilidades de las posibilidades de las posibilidades. Pero, y lo he impresionado en el pasado, de 2020, de 2014, de 2016. Pero, por ejemplo, en el hospital en Estocolmo, hemos enfrentado un problema mucho más cercano en introducción de AI. Es decir, cómo podemos, digamos, explicar a nuestros colaboradores, a los profesionales de la salud, que no van a perder su identidad, que no van a perder su identidad, que no van a ser reemplazados por AI. Que, en realidad, van a ser libres por las tareas rutinas y pueden expandir su cerebro y usar más de su cerebro. Pero esto es un desafío, así que, ¿cuál es la experiencia? Interesante su comentario y también su pregunta. Pienso que uno de los temores fundamentales es este riesgo de la sustitución que tenemos los seres humanos y la incertidumbre de si estas máquinas van a llegar a ocupar nuestros puestos de trabajo. Y, de hecho, hay una predicción de que habrá un cambio en la forma de trabajar. Pero mucha gente que tiene, digamos, empleos que son sustituibles por una máquina, están con el temor de perder una gran cantidad de empleos. Y, de hecho, hay publicaciones sobre ese tema que prevén cuántos empleos se van a perder. En el área de la salud creo que hay ciertos riesgos. Pero creo que siempre tenemos que pensar que habrá que ver esta situación no como un problema, sino como una oportunidad de cambio. ¿Qué vamos a hacer nosotros para mantener un empleo en el que la máquina no supere nuestro espacio, no ocupe nuestro espacio? Y es justamente ese espacio de la humanización uno de ellos. en un país como este, en vías de desarrollo, en donde el presupuesto para investigación es todavía vergonzoso. Esto es un sueño casi inalcanzable, pero es un deber ético hablar a la gente sobre el tema. ¿Alguien más que quiera comentar? Hay una pregunta, doctora, por los participantes que están conectados. ¿Qué papel juega la inteligencia social en la era de la inteligencia artificial? Una pregunta que está en pañales todavía, la respuesta. Sí, efectivamente, uno de las áreas del conocimiento en las que es más difícil plantear la investigación es en la investigación social, porque es el comportamiento, comportamiento del individuo, pero comportamiento de las masas también. La investigación cualitativa incorporada a la inteligencia artificial tendrá que revolucionarse. Todavía está en una etapa, yo diría, embrionaria, como para poder yo decir qué papel va a jugar. Peligroso probablemente. Peligroso probablemente. Estamos viendo fake news. Nosotros estamos viendo noticias falsas, modelos de inteligencia artificial que captan nuestra voz y la transforman en una noticia catastrófica, opiniones políticas totalmente opuestas a la tendencia de la persona que está hablando, noticias escandalosas que a la gente que no sabe distinguir de dónde es la fuente, la engañan y pueden manipular masas al respecto. Yo diría que la respuesta es, aún está por verse, pero peligroso. Peligroso desde el punto de vista social. Se tendría que perfeccionar mucho el método científico en el área de la investigación social, que ya es compleja, complejísima. Muchas gracias, doctora, por su ponencia y las respuestas que ha brindado. Ah, para mí justo. Que es tan de vanguardia, pero que está ya con nosotros. Y por eso no puede estar fuera de una institución científica como esta. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina